Volvemos al Teatro Oficial Juan de Vera para presentarles imágenes muy especiales elaboradas con muchísimo cariño. Enmarcado en el ciclo de música regional que propone el Teatro Oficial Juan de Vera, se presentó el querido amigo Alejandro Baldi en un recital que llevó como título, Concierto en mí. Luego de diversas cuestiones personales que lo alejaron de los escenarios, Ale Baldi se tomó revancha y deleitó al público que se dio cita en el Vera, con una selección de boleros que transportaron al recuerdo a los más románticos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo. Los invitados especiales se sumaron a esta propuesta de amigos y a la hora de los duetos, las presencias de Gabriel Bartolucci y de Eduardo González Miranda se adosaron a las voces de Alejandro Valvi en un espectáculo digno de ser aplaudido de pie. Para pensar en ti Con unas ganas y una fuerza muy propia de este artista, pudimos apreciar un trabajo en el que se integraron a la perfección dos géneros musicales tan lindos como diferentes, como los boleros y el chamamé, a lo que se sumó el baile de su sobrina, la premiada Valentina Valvi. Acompañaron al artista en esta presentación, Guali García en teclados, además de oficiar de reglador y director, Diego Torres en la percusión, Matías Duete en batería, Sebastián Sánchez en bajo, José Víctor Piñeiro en guitarra y Alejandro Tato Ramírez en acordeón, entre otros invitados especiales. Agradecemos la invitación, destacando que fue un gusto compartir ese momento. La gente de los pueblos más pequeños, olvida sólo así lo que les falta.